¿Ya viste todo lo que Debea Hosting tiene para vos? Una gran variedad de servidores hosting para alojar tu servidor de Minecraft o tu network. Servidores VPS con excelentes prestaciones y al mejor precio del mercado. Link y código de descuento en la descripción de este video. Zongoda es una nueva página diseñada para que descargues y utilices plugin de Minecraft para tu server de forma fácil. Apoyan y fomentan la práctica y el negocio justo. Aceptan comentarios de usuarios y desarrolladores y están mejorando constantemente la plataforma. Nena por favor para dejen ver esta cara. Bienvenidos, ahora si ahí se está viendo mucho más pro. Les comento que tengo la voz medio tomada. La tengo en la mierda la voz. Porque ayer fue el día del amigo aquí en Argentina. Y bueno, ustedes imagínense me he juntado con compañeros del secundario. Y bueno, me he estado ahí pasándola bien. Así que tengo la voz media en la mierda. Pero voy a tratar de hacerlo lo mejor posible el video y perdonar la voz de ella, ¿ok? Como verán, tengo puesto un estandarte, pero nada que ver con lo que tiene el chat de este video. En este video vamos a ver el plugin llamado Battle Levels. Es un plugin de pago muy pero que muy chulo. Ya lo vamos a ver a continuación y vamos a ver cómo configurarlo. Antes de continuar les quiero decir que lo pueden ver este plugin en vivo y en directo. O sea, probarlo y testearlo dentro de mi network. La IP la tendrán en la descripción. La IP es play.ggcraft. O sea, ggcraft. Con ese al final. Play.ggcraft.com Dicho esto, también en la descripción van a tener el enlace para dirigirse a DBA Hosting. Y el código de descuento con un 10% de descuento en cualquier servidor. BPS o Hosting de Minecraft. Y también el link para dirigirse a la página de Soundgoat. Donde están los mejores plugins de la fecha. Hasta la fecha, mejor dicho. Ok, son plugins muy pero que muy chulos. Ya hemos tirado todo el spoiler. Ya hemos tirado toda la publicidad. Hay que comer y verlos. Como verán, este es el plugin Battle Levels. Es un plugin de pago. Cuesta 10 dólares. Pero es una excelente inversión. Ya lo vamos a ver. Todo lo que nos permite hacer este plugin. La verdad está una fucking pasada. Y bueno, como verán. Acá tenemos todo lo que vendrían siendo las features. O sea, las características que tiene. Se puede utilizar en cualquier versión de Minecraft. Desde la 1.8 hasta la 1.14.3. Versiones superiores. Ok. Si lo están viendo del futuro de este video. Seguramente para esa versión también va a estar funcionando. Tiene una fórmula avanzada de configuración. El plugin desde ya le digo. Completamente editable y se lo puede traducir. Tiene un sistema de boss bar. Un reward system. Que nos va dando recompensa. A medida que vamos subiendo el nivel. Un ejecutor de comandos. Por cada kill. Por cada muerte. Bueno, se puede hacer un montón de cosas. Bueno, el tema del reward system. Que nos permite. A medida que el jugador va subiendo el nivel. Le puede ir dando más corazones de vida. Le puede aumentar el daño. El daño del PvP. Lo cual está una locura. Esto sin lugar a dudas. Va a fomentar un montón el PvP en su servidor. Y la competitividad. Y va a generar una comunidad mucho más pro. Anti-cheap. Tiene su propio sistema de anti-cheap. Custom Mob System. También en el caso de que lo pueden configurar en modo RPG. Para ir subiendo el nivel a medida que van matando monstruos. Ideales para un survival. Tiene... Soporta Mystic Mobs. Que es un plugin que ya vimos en el canal. Que está muy, pero que muy chulo. Y bueno. Todas estas también soportan MySQL. Esa que en su network lo pueden tener. En sus servidores. En su lobby. O en donde fuera. Que lo quieran poner. Le pueden poner subido en el lobby. Y que se compartan los datos. A través de la base de datos. Conocido también con el nombre de MySQL. También soporta base de datos local. Así que no habría ningún problema. Si no tienen una MySQL. Bueno, esto más que nada. Los comandos. Las variables. Nosotros vamos a ir a inspeccionar un poco. Esto lo vamos a dejar aquí por un lado. Primero le quiero mostrar básicamente. A ver si ahí se está viendo. Sí, bueno. Ahí lo están viendo el viejo. Como verás. Tengo una skin nueva. Este skin le ha puesto Benja. Mi primito. Le mando un saludo gigante. A Benjamín Checa. Un saludo para vos, ídolo. Y bueno. Básicamente que esto lo iba a mostrar. Acá en el scoreboard. A ver si ahí se ve un poco mejor. Ahí está. Me dice que soy nivel 11 en PvP. Bien. Esto ustedes lo pueden configurar. Le pueden poner level. Le pueden poner nivel. Le pueden poner PvP. Le pueden poner lo que ustedes quieran. En mi network yo particularmente le puse level. Porque es una característica global. Que funciona tanto en el lobby. Como en el tour. Igual como en el skyblock. Como en el skyward. O sea. En múltiples plataformas. Bien. También se puede poner una barra de progreso. Que nos va avisando. Cuanto nos falta para subir al nivel 12. Los niveles se suben. Matando enemigos. Ya saben. PvPando. O también matando monstruos. ¿Ok? Los monstruos. Dependiendo si tienen o no activado el sistema RPG. Que ya lo vamos a ver. Y bueno. Básicamente. Esto. Uno cuando entra. Por ejemplo. Si yo me meto aquí al área de PvP. Entraría con el viejo gamer. Y vamos a traerlo de prueba. Ahí lo tengo al pollo. Lo voy a traer a Maxmar. Lo vamos a poner en GM0. Y nos vamos a ir para allá. Bien. Como verán. Con Maxmar. Tengo. Ya vamos a ver. Cuando yo me acerque al viejo gamer. Que es level 11. Él tiene 23 corazones. Y yo con Maxmar. Tengo 21. ¿Por qué? Porque con Maxmar. Soy level 4. Como verán aquí. ¿Ven? Entonces. Bueno. Vamos a darle ahí un poco de caña. Ojo. Como verán. Yo lo he matado. Entonces. Me va a aumentar la barra de progreso. Ahora me faltan 3 liñitas. ¿Ok? Y así. De esa forma. Vamos a ir pudiendo levelear. Vamos a traerlo para aquí. De nuevo. Para hacer la prueba. Vamos a dar. Para su casa. Y como verán. Ahora me falta una rayita más. Para subir el level del PP. A medida que vayamos subiendo el level. Voy a tener más vida. Y también voy a tener. Que ya vamos a ver. Como se configura eso. Vamos a tirarle un huevazo al viejo gamer. ¡Oh! Y. Ojo. Vamos a darle aquí. ¡Oh! A la mano. Vamos a la copa. Le damos. Ojo. Justo. Me he impulsado para afuera. Tío. De verdad. Lo que pasa es que. Eh. No tiene todos los permisos globales. Entonces se puede salir de la arena. Pero con otro personaje. No se puede. Como verán. Con el viejo no puedo salir. Ahí le damos. He subido el nivel 12. Observen los efectos de forma artificiales. Ahora la barra se ha actualizado. También aquí. Como verán. De ahora tengo el progreso en mínimo. Pero ya soy nivel 12. Es decir. Que. A ver. Si yo por ejemplo. A ver. Vamos a. ¿Qué pedo aquí? El viejo gamer. Si yo por ejemplo. Al viejo gamer ahora. Lo miro. Bueno. Va a seguir teniendo 23 corazones. Porque yo le puse. Que por cada nivel que suba. Se le agregue un cuarto de corazón. Es decir. Que con cuatro niveles que suban. Recién se le va a subir un corazoncito. O sea. Que cuando suba. Tres niveles más con el viejo. Me va a aparecer en vez de 23. Ya 24. ¿Ok? Ahora vamos a ver. Cómo se configura eso. Van a dirigirse a la carpeta de su servidor. A la carpeta plugins. Luego de la carpeta plugins. Van a dirigirse a la carpeta battle level. Como verán. Plugins battle level. Una vez dentro de ahí. Van a dirigirse a la carpeta config. Y la van a editar. Con notepad plus plus. O con el programa editor que ustedes tengan. Una vez dentro del config. Yo tengo esto aquí. Para buscar más rápido dentro del notepad. Tenemos acá. El kill score. Acá nos va dando una breve explicación. En verde. Que nos dice. You earn. Esto es lo que uno gana. Matando jugadores. ¿Ok? Es 1.5. En este caso. El multiplicador. Ese multiplicador. Se va a aplicar. Para aquellos jugadores. Que tengan este permiso. ¿Ok? Acá se pueden agregar. Otros multiplicadores. Se puede agregar. El de 2.0. Podemos agregar. 2.5. Yo lo tengo así. Para los rangos VIP. De mi servidor. 3.0. 3.5. 4. Perdón. Ahí es 4. Y acá al último. Tengo el 5. ¿Ok? Que ese es para el megabit. En mi caso. Entonces. Ahora los usuarios. Que tengan. Battle. Levels. Punto. Multiplayer. Punto. Y acá en este caso. 1.5. Van a tener este multiplicador. Van a subir. Casi un 50% más rápido. Que los usuarios normales. ¿Bien? Entonces. Si nosotros queremos saber. ¿Cuál va a ser el permiso? Para este. Simplemente. Le cambiaremos la extensión. 2.5 por 2.0. Y aquellos jugadores. Que tengan este permiso. Van a tener un multiplicador. Por 2. Es decir. Van a subir. Da el doble. ¿Bien? De esta forma. Funciona lo que serían. Los múltiples. Están muy chulos. ¿Ok? Entonces. Esto es. Aquí. Kill score. Este sería el múltipler normal. Digamos. El de los usuarios de Fausto. Bueno. Estos puntos. Básicamente. Son lo que veíamos. Con el viejo gamer. Que se iban subiendo. Las rayitas en verde. Es decir. Que a medida. Que vayamos acumulando. Se va a ir multiplicando. Por esto. Nos va a dar. Cada 10 niveles. Dos puntos extra. ¿Bien? Así lo vamos a. Lo vamos a explicar. Más sencillo. Para toda la familia. Luego. Los puntos. Que se van a perder. Al morir. En este caso. Nos va a dar. Si morimos. Vamos a perder 0.5. Es decir. Que vamos a perder. Una media barrita. De esta. De progreso. Lo cual está chulo. Cosa que. No. No. Progresen. Demasiado. Algunos jugadores. Y queden. La balanza. Muy. Desequilibrada. Entre jugadores. Bien. Luego. Aquí. El max level. Acá le pueden poner. El nivel que ustedes quieran. Yo he puesto. En mi network. Particularmente. Que el máximo. Nivel sea. 500. Ok. Para que se peguen. Una viciada. De aquella. XP bar. Si quieren. Que en la barra. Se refleje. El progreso. De su experiencia. En survival. En skyblock. Yo la tengo aquí. En falso. Bien. Luego. La cantidad máxima. Como verán. Enable. Enable. Extra. Hearth. Esto es muy chulo. Es una opción muy buena. Que les comentaba al principio. Que les mostré. También. Como van aumentando. Los corazones. La diferencia. Entre los corazones. De max marce 28. Y el viejo gamer. Bueno. Básicamente. Aquí. Nos va a decir. La cantidad de corazones extra. Que nos va a dar. A medida que subamos. Un nivel. Para que ustedes. Se den una idea. C. 0.125. Esto quiere decir. Que puede tener. Un cuarto de corazón. Porque 0.20. Un cuarto. Sería este. Una mitad de un cuarto. Ok. Un octavo. De un corazón. Me corrijo. 0.125. Es un octavo. 0.25. Es un cuarto. 0.5. Es un medio. Bien. Entonces. Cada level. Que vayan subiendo. Le va a dar. Un poquitito más. Para que no se vea tanto. Y tengan que llegar. A niveles más altos. Para conseguir más corazones. Bien. Y bueno. Luego. La cantidad máxima. De corazones. Que se va a poder tener. En mi caso. He puesto 10. Ese será el máximo. No importa. Si siguen subiendo el nivel. Ya no se le otorgará más corazones. Lo cual está muy chulo. Y lo mismo pasa aquí. Con el extra damage. Es el daño extra. Que van a hacer. A medida que vayan subiendo. De nivel. Como verán. Solo puesto en true. También. Y que por cada nivel. Suban 0.05. Máximo de daño. Con un máximo. De 2 de daño. O sea. Que van a llegar a ser. Cuando tengan al máximo. De sus niveles. Van a llegar a ser. Por 2 de daño. O sea. El doble de un personaje normal. Que no tiene leves. Lo cual va a incentivar. Para que jueguen un montonazo. Bien. Y bueno. Acá hay un montón de variables más. Que yo les voy a dejar. Que ustedes las vean. Yo no lo voy a hacer. Para que no se haga demasiado extenso el video. Porque también les quería mostrar. Aquí en la página. Estas son las variables. Que soporta el plugin. Acá tenemos los comandos. Y los permisos. Que necesitan los administradores. Para poder utilizar. Lo que sería el plugin. Y configurarlo en game. Y por aquí tengo. Bueno. Más variables. 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 Y bueno. Acá como verán. Son estas variables. Se las están mostrando aquí. Tiene KDR, Score, Kill, Dead, Skills. Y acá está. Bueno. Como lo tengo en mi network. Yo. La barra de progreso. El level que tiene. El score. Que está bueno. Eso también. El Kill Street. Que es decir. Los kills que va acumulando. Mientras más kills se acumule. Más beneficio va a tener. Más rápido va a subir de nivel. Soporta Boss Bar. Tiene el sistema de multiplicadores. Que ya lo hemos visto también. Tiene también boosters. Zonas de PvP. Esto es lo que les quería mostrar. Zona de level. Configurando con World Edit y World Guard. Van a crear zonas que tengan. La extensión esta. My Region. Y un bajo Battlezone 10. Acá lo pueden leer con más detalle. Lo pueden traducir desde el Google. Básicamente van a poder crear. Regiones exclusivas. Para jugadores de ciertos niveles. Por ejemplo. Zonas para jugadores. Que tengan el level 500. En mi servidor. Solo van a poder entrar. Aquellos jugadores que tengan ese level. Cosa que el PvP sea más balanceado. Bien. O zonas donde solo puedan entrar. A partir de cierto nivel. Supongamos que a partir del nivel 20. Ya los jugadores puedan entrar a esa zona. Y PvPar. Lo cual. Va a ser distintas arenas. Con diferentes dificultades. Ok. A medida que los jugadores vayan avanzando. Van a tener mayores dificultades. Que afrontar. Y bueno. Acá tenemos. El tema de las zonas. Lo extra. Corazones. Y el daño. La verdad. Está una pasada. Este Fluid. Y la verdad. Es muy. Pero que muy épico. Y sin lugar a dudas. Le va a dar un toque único. A su servidor. Y lo va a hacer destacar. De entre los demás. Ok. Ahora vamos a hacer así. Vamos a desactivar. A ver esto. Un momentito. Acá estamos. Y bueno. Así. Acá nos vamos a despedir. Y bueno. Idolos. Hasta aquí. El video de hoy. Espero que les haya gustado. Observen ahí. Los metiendo. Los cabezazos. Y bueno. Ya saben. Todos los días. Lunes. Y viernes. Estamos a full. Subimos videos. De Enchulame el server. Enchulame la network. Enchulame el minigame. Plugin patch. Mapas únicos. Pónganme en los comentarios. Que plugin quieren ver. Que videos quieren ver. Pónganme si tienen alguna duda. Sobre este plugin. Si yo con gusto. Se lo voy a responder. Leo todos sus comentarios. Abajo tienen. Para activar la campanita. Y suscribirse. Me van a ayudar. Un montonazo. Y bueno. Será hasta la próxima. Aquí con la voz. Medio tomada. Pero igual seguimos firmes. Nos despedimos. Adiosito. Chau chau. Adiós. 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 Suscribite. 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 Comenta y dale a like. Suscribite. 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 Comenta y dale a like.